¡Prepárate, bailarón! Aquí dentro de nuevo y con mi sí, seguro mañana Oye, rompen hoy aquí, vengo de nuevo con mi son, seguro bailarán Vengo al son de los tambores, prepárense bailadores Y me estoy a improvisar, quiero verlos disfrutar ¡Vengan todos a bailar! La música caribeña es el ritmo que les traigo Y la música caribeña es el ritmo que les traigo Puede hablarles de tambores, de mujeres o del barrio Siempre con un buen mensaje, para poder expresarlo Nunca he perdido vigencia, y siempre la cantaré Hoy aquí público oyente Salsa buena, ven, dale ¡Oye! Vengo al son de los tambores, soñando con mi salsa Que está buena, salsa buena Que la cantaba en suena Y vengo a barajar, yo te invito para que bailes Rupero, 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 nota la piel De la salsa buena, que la cantaba en suena La que te gusta a ti, la que me gusta a mí Cuando la bailan las mulatas mueven las cadenas De la salsa buena, que la cantaba en suena Te voy a misón, que es sabroso para ti Llegó a la soledad de cantar con dulzura Báclate en España, Francia, Alemania También en Italia, Holanda y en Lucena La salsa buena, que la cantaba en suena Y pregonando, cantando Hoy vi son mis, escuchas la en Japón Suena la boña, Mauricio En Puerto Rico una boca, una plena La cantaba en suena Goza, Colombia, guerra, salseva Para ti, visa de San Buena A Chimpun, Callao, con su gente Volta a Perú De la canta, Valenzuela Óyelo bien, para Ecuador también Para ti, visa de San Buena En Dominicana, en México, bailarán De la canta, Valenzuela Agua, Venezuela, camino americano En Dominicana, en México, bailarán De la canta, Valenzuela, en México, bailarán En San Buena Endulzate 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 Gracias por ver el video